Mientras que el diputado por la provincia de Peravia, Mercedes Rodríguez criticó la intención del gobierno central de grabar con impuestos las plataformas digitales. La legisladora explicó que esto pues es parte del desahogo de la población de los dominicanos que se sienten desde ya amenazados por esta medida. Bueno, yo entiendo que debe de modificarse una propuesta nuestra del partido de la liberación dominicana que se mete ahí. Lo que pasa es que le tienen miedo como al diablo a la cruz de esa figura, no sé por qué. Entonces, vamos a trabajar el proyecto para sacar la mejor ley posible para el país. Bueno, yo pienso que sí, porque es un proyecto que tiene muchas aristas y quieren traerlo y pasarlo a una velocidad pasmosa. Ni Félix Sánchez le gana a la velocidad con que quieren pasar este proyecto. No sé cuál es la prisa, pero quieren pasarlo para que se caiga en el constitucional. Y eso sería una pena que eso sucediera. Bueno, esa es otra también que se quiere decir que el proyecto no necesita, vamos a decirlo así, que es una ley orgánica y que necesita los votos calificados para que pueda pasar. Así que vamos a verlo cuando llegue al hemiciclo. Gracias. 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 Gracias.